Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Te hice reina y te puse en el trono Tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo Que no se te olvide En aquel pedestal donde estabas Ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Si por mi conociste las nubes Ayer te subí También supe bajarte hasta el suelo Nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono Nomás este rey Y si mi chula Yo soy su rey Saré López El castigo que estás recibiendo Te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone Pues yo no soy Dios Mejor pídele a él y te perdone Todos tus errores El castigo que yo he recibido Ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Si por mi conociste las nubes Ayer te subí También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono No más este rey